Abnotinadas por el señor gobernador regional de Apuriva, don Baltasar Lantarón Lóñez y por supuesto la presencia de invitados especiales, alcaldes y distritales, igualmente señores representantes del Congreso de la República. Desde ya saludar también a cada uno de nuestros residentes cotabambinos en la capital de la República. Hoy, como hermanos, en esta histórica Plaza de San Martín, conjuntamente con nuestras autoridades. Se prepara también la provincia de Grau, enseguida después de Cotabambas. Muy bien, entonces, a ver si ya está listo el señor. A la cuenta regresiva, vamos a pedir un fuerte voto de aplauso público presente. Cotabambas, Patrimonio Cultural de la Nación, Ica Mañana, Hostil 19. Ruedes de desfile artístico de las siete provincias de la restauración de Apuriva. ¿Están listos? ¡Ya, eso se empieza! ¡Ya, eso se empieza! ¡Señores y señores! ¡Gracias, señor alcalde! ¡Rido Guillén! ¡Con ustedes, la provincia de Cotabambas y Sobroso! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!